TV Red con el gentil auspicio de Reca Sur Presentan El Tiempo Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al pronóstico del tiempo para su región. Daremos inicio con la ciudad de Puerto Natales. Para el día de mañana se espera que esté nublado con chubascos durante el transcurso del día, con vientos que alcanzarán hasta los 80 km por hora, con una máxima de 13 grados y la mínima de 9 grados. Para Torres del Paine se espera que esté nublado con chubascos durante la mañana y la tarde, con ráfagas de viento de hasta 90 km por hora, con una máxima de 12 grados y la mínima de 7 grados. Para Porvenir se espera que esté nublado durante la mañana y la tarde, más la caída de probables chubascos entre la tarde y la noche, con una máxima de 12 grados y la mínima de 8 grados. Recuerde visitar nuestro showroom de Reca Sur del Co-Center y podrá ver la variada cantidad de vehículos, además disfrutar de una excelente atención con toda la experiencia que nos ofrece Reca Sur. Para la ciudad de Punta Arenas, el día de mañana se espera que esté nublado durante el pasar del día, más la caída de chubascos débiles en la tarde, con ráfagas de viento de gran intensidad, con una máxima de 13 grados y la mínima de 7 grados. Para Puerto William se espera que esté nublado durante la mañana y caída de chubascos débiles en la tarde, con una máxima de 13 grados y la mínima de 6 grados. Finalmente para la Antártica chilena se espera que esté cubierto y con chubascos de agua durante el día, con una máxima de 2 grados y la mínima de 0 grados. La farmacia de turno para el día de hoy es La Estrella, ubicada en Avenida Los Flamencos 0364. El central de mañana nos recuerda a Juan de Dios. Bueno, hasta aquí un informe del tiempo. Sigan compañía de su canal TV Red y recuerden que TV Red a partir de las 22 horas está utilizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen y tengan muy buenas noches. Con el gentil auspicio de Reca Sur Presentaron El Tiempo Para Magallanes, ahora Reca Sur, división de vehículos usados. Vehículos de agencia, importación de vehículos americanos y europeos. También importación de vehículos desde Iquique. Venga a conocer nuestra amplia gama de vehículos livianos. Comerciales de transporte, carga y turismo. Además de camiones y ramplas y muchos más en las más diversas marcas y modelos. Sedán, hatchback, camionetas de trabajo, furgones, ramplas y camiones. Buses, minibuses, camper y motorhome. Para su mejor atención, un local más amplio y cómodo. Con una asesoría especializada en el rubro. Con ejecutivos que le darán una atención personalizada como usted se lo merece. Reca Sur, división de vehículos usados. Venga a conocernos a nuestro nuevo local ubicado en Croacia 1395. Venga a conocernos a nuestro nuevo local ubicado en Croacia 1395. Venga a conocernos a nuestro nuevo local ubicado en Croacia 1395. Expo Mundo Rural 2015. La cita es para este sábado 14 y 15 de marzo. En Avenida Bulles, en dependencia de Cordenap. Exhibición y venta de productos hortícolas, artesanales, turismo rural, juegos tradicionales, talleres de cocina, degustación de asados y mucho más. Elige el sabor sano de la Patagonia. Una invitación de INDAP, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Si estás dispuesta a cambiar tu look. Los cortes de moda y entretenidos a diseños en colores que te llenarán de juventud. Las últimas tendencias. Salón Daniel Graglia. Lo mejor que te puede pasar por la cabeza. Ahora, junto al estilista Iván. Salón Daniel Graglia. Reservatura al 224-1133. Ferretería Sol Jordan. Tradición ferretera en Magallanes por más de un siglo. Apoyando constructoras y talleres mecánicos. Con artículos de insuperable calidad de las marcas mundiales. Makita, Kingsport y Gela. Ferreterías Jordan. Importadores y distribuidores de herramientas y tipos de trabajo. Para satisfacer las necesidades técnicas de todos sus clientes. Con productos de las prestigiosas marcas. Ritgi, Tuls, Surtec, Juno y Genmac. Dos direcciones, O'Higgins 1110. Y al llegar a Roca, en la avenida principal de la zona franca. Ferreterías Jordan. Frutas, verduras y hortalizas de toda la región de Magallanes. Se ofrecerán en la Expo Mundo Rural 2015. Una oportunidad para deleitarse con alimentos nutritivos y naturales. Que llenarán de sabor su cocina. 14 y 15 de marzo. En las instalaciones de Cordenab. En la avenida Bulnes. Entrada liberada. Elige el sabor sano de la Patagonia. Una invitación de INDAP. Ministerio de Agricultura. Gobierno de Chile.